Colores del Otoño Crayola por Maddie Shue Las hojas en el otoño. El aire es fresco. El viento sopla por todos lados las hojas coloridas. Ya llegó el otoño. ¿Qué colores ves? En el otoño, las hojas verdes cambian de color. Se ponen color en amarillo, naranja y rojo brillante. También se vuelven púrpura y café intenso. Hojas secas y crujientes flotan camino al suelo. Puedes dibujar hojas. Intenta añadir textura con pequeños puntitos. ¿Qué pasa cuando pones muchos puntos juntos? Pronto, la mayoría de los árboles no tendrán hojas. Las plumas brillantes sobresalen en las ramas. Unos colores son brillantes. Sobresalen de los colores opacos. ¿Cuáles de estos colores sobresalen para ti? Preparándose para el invierno. En el otoño, los animales se preparan para el invierno nevado. Las ardillas rayadas juntan vallas rojas y nueces café. Los gorros y las bufandas tejidas se protegen del frío en el otoño. El hilo tejido tiene un patrón de líneas rectas y curvas. ¿Qué tipo de líneas puedes dibujar? Otoño en la granja. Los granjeros recogen las cosechas. Las máquinas recolectan el maíz amarillo y el trigo dorado de los campos. Las manzanas rojas están maduras y listas para cortarse. El sorbillante crea sombras en el huerto. Puedes añadir sombras a un dibujo. Primero presiona suavemente con un crayón o un lápiz de color. Luego presiona un poco más fuerte. Diversión en el otoño. En el otoño, la gente celebra Noche de Brujas haciendo lámparas brillantes con calabazas naranjas. ¿Qué colores utilizas para celebrar el otoño? El mundo está lleno de muchos colores. Estos son algunos colores de crayola que se utilizaron en este libro. Puedes encontrarlos en las imágenes. ¿Qué colores ves en el otoño? Naranja quemado, naranja rojizo, naranja, amarillo naranja, macarones con queso, diente de león, amarillo oro, siena natural, caoba, rojo ladrillo, rojo, rojo oscuro, verde pino, espárrago, gris. Colores del otoño crayola por Mary Shaw ¡Gracias! 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 ¡Gracias!